Claudia Ramos, también integrante de la directiva. Bueno, Claudia, la evaluación de lo que ha sido esta gestión durante 6 años y la evolución que desde tu punto de vista ha tenido el club. Bueno, nosotros en este tiempo, en este año y en todos estos años, la verdad que hemos, desde el rol que me tocó ocupar, un poco ayudando a lo que tiene que ver todo lo deportivo en el federal, y sobre todo con los deportes llamados menores, que tiene que ver con el handball y con el básquetbol, hemos tenido desde el comienzo de la directiva, desde su presidente, desde Yamandú, hasta todo lo que conformamos la directiva, una idea de proceso, una idea a largo plazo que fue esto, integrar a todos los gurises de la ciudad, de que de a poco se fueran incorporando, generar un proceso deportivo, desde cabezas referentes en cada deporte, tanto en el handball como en el básquetbol, de poder armar un proyecto sólido a largo plazo, insisto en eso porque creemos en los procesos, que esto no se va a hacer desde la noche a la mañana, pero sí, de esta manera, paso a paso, hemos logrado lo que hoy por hoy estamos viendo como resultados, y no tanto a nivel deportivo, porque uno puede estar ganando o perdiendo, sino que a nivel de desarrollo, en este caso de los gurises, de los deportistas, y desarrollo también de la apropiación con el espacio y con lo que es el club, sumándose los padres, sumándose una comisión de padres, una comisión del federal, que está integrada por padres y por gente amiga que quiere bien al club, y que se está arrimando y que eso para nosotros es un gran apoyo y es nuestra idea también, ¿no?, como forma de integrar a la familia y de que esto sea un camino de que se pueda sustentar el proyecto y que no dependamos económicamente y que podamos nosotros, sin generar deudas, podernos mantener. Y esa es la idea que tiene el club en todas sus áreas, que también es un proyecto, es una idea que surge desde la política del club. Y eso trasladarlo a todos los deportes, no solamente al federal, que es lo que estamos intentando y lo que se está logrando de a poco. Y se ha logrado también consolidar nuevas disciplinas, ¿no?, en todo este proceso que mencionabas vos, en este espacio que también ha sido remodelado. Sí, en este espacio, por suerte, de a poquito estamos desde la comisión del federal que está trabajando, se está incorporando, tuvimos la suerte de poder esta sala de aparatos, de poderla equipar con nuevos, que eso también llegó un tiempo, llegó muchas negociaciones del actual, también el que lleva adelante todo el proyecto de básquetbol, como es Humberto Sancho, la persona de confianza del club, excelente profesional, y que nos está demostrando también compromiso en la tarea. Y bueno, fuimos de a poco remodelando y se fueron sumando muchos más logros en el sentido este, por ejemplo, los equipos viajando al exterior, que fue un gran desde el principio, quizás, del proceso lo veíamos muy lejos, pero ahora se está haciendo, tanto con los grandes como con los chicos, viajes a Buenos Aires, y bueno, y eso da también una... A nivel deportivo da mucha ventaja a nivel deportivo poder salir también, ¿no? Y poder confrontar otros cuadros, otras realidades deportivas, y bueno, en esa línea de proceso estamos.